¿Qué onda bandera? Somos Copler, esto es Pensando en Ti y estamos en la zona Backline. Construyendo de la nada, lo poco que nos quedó. No te quedes allá afuera, no te vistas de ese color. Que la luna nos espera, para darnos su calor. No me preguntes cómo fue, si entre piedras te encontré. Masticando cicatrices, que con los días en TV. No me preguntes cómo fue, si con besos rescaté. La mejor parte de ti, pero aún dices que te vas a ir. Ya no puedo parar, lo inevitable. Sé que te vas y tengo que empezar, ya no quiero parar. No me preguntes cómo fue, si entre piedras te encontré. Masticando cicatrices, que con los días en TV. Masticando cicatrices, que con los días en TV. No me preguntes cómo fue, si entre piedras te encontré. Ya no quiero estar así, pensando en ti. Pensando en ti. Pensando en ti. Ya no quiero estar pensando en ti. Liz. Masticando cicatrices, que con los días en TV. Me gustan uringer. Gracias.